Los tres grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento Gallardo acordaron en sesión plenaria extraordinaria y por unanimidad que el consistorio no se acoja a la línea de financiación propuesta por el Gobierno Central para hacer frente al pago de proveedores. De esta manera el consistorio marchamalero hará frente a sus deudas con proveedores de manera directa una vez han publicado la lista de facturas pendientes con terceros. En total son 541 facturas procedentes de 124 contratistas que en su momento ascendían a 770.000 euros. Aún así y acogiéndose a la posibilidad que ofrece el mismo Real Decreto, el Ayuntamiento no acudirá a ninguna línea de financiación extraordinaria para hacer frente a esas obligaciones ya que se entiende que podrán atenderlas incluso antes que a través de los cauces marcados por el Gobierno de Rajoy, empleando recursos propios y una parte de la deuda que tienen acumulada la Administración Regional y la Provincial con el Ayuntamiento de Marcha Malo. Su deuda, reconocida a fecha 1 de enero, ya se ha reducido en 240.000 euros, ascendiendo actualmente a unos 530.000 euros gracias en parte a un pago parcial realizado por la Diputación de Guadalajara. Otro Ayuntamiento de la provincia tomará el mismo camino. CARE tampoco se ha acogido al plan de pago a proveedores. Tampoco ha sido necesaria la presentación de la lista de facturas impagadas anteriores a 31 de diciembre de 2011, con fecha 15 de marzo, porque no las hay. Según su alcalde, José Ramón Calvo, únicamente quedaban por pagar algunas facturas sueltas que no estaban debidamente justificadas o mal presentadas en tiempo y forma.